¿Qué sentís por momentos de impotencia? ¿Sentís bronca? A ver si se entiende lo que te voy a preguntar. ¿Sentís algo de, no de culpa, pero sí que tuviste que tomar una responsabilidad jodidísima, dificilísima sobre tu mujer? Porque era, según te decían, ¿era esto o la muerte? Claro, claro, se moría. Pero muy difícil estar en tu lugar. ¿Vos lo pensás siempre? Lo pienso. Tengo impotencia porque fui yo el que la dejó así, por eso tuve que firmar. No fuiste vos, pero tuviste que decidir por ella. Y me ayudó mucho una amiga de ella, que se llama Carla. Y bueno, ahora yo soy parte de ella. Yo soy los brazos, las manos y las piernas de ella. Pero si vos no firmabas, ella se moría. Sí. Sí, no me apuntaba. ¿Y vos qué fue lo primero que le dijiste a él ante esta situación, cuando te enterás de todo esto? Más allá de que contaban que te lo dijo la doctora, no sé si acompañaba por él. Claro, porque yo le pregunté y él no se animaba a decírmelo. Entonces llama a una doctora de terapia y yo hablaba con mímica porque tenía traqueotomía. Entonces me lo comunica. Fue como que lo miré y le dije, con la mirada le dije todo, me dejaste hacer esto. Entonces me dijo él, era lo único que quedaba, si no te morías. Entonces le dije, está bien, antes de morirme prefiero quedarme así. ¿Sí? Sí. Sí, ni lo pienso. ¿Nunca pensaste que era mejor morirte? No, no, pienso lo que puede pasar con mis hijos si yo me muero. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina